Durante este fin de semana se presentaron dos hechos sicariales en diferentes puntos de la ciudad, dejando como saldo a dos personas heridas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales para ser atendidas. El primer hecho se presentó el sábado sobre las 11 de la mañana en el barrio Kennedy de la Comuna 6. Según versiones, el hombre que resultó herido se encontraba al interior de su vivienda. Cuando quiso salir de la residencia, los atacantes lo estaban esperando a las afueras. Tan pronto puso un pie en la calle, los sicarios le dispararon repetidas veces, ocasionándole una herida con arma de fuego en el glúteo. Posteriormente los atacantes huyen del lugar a bordo de una motocicleta. La víctima fue trasladada a la clínica Magdalena para recibir atención médica y posteriormente fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio. Un segundo hecho se presentó la madrugada del domingo en el sector de la Campana Comuna 1, cuando un hombre de 35 años fue víctima de un ataque a mano armada cuando se encontraba departiendo en un establecimiento de lenocinio del sector. Según información suministrada, el hombre presentaba cuatro impactos con proyectil de arma de fuego en la cabeza, el hombro y la pierna derecha, por lo que fue trasladado al Hospital Regional y posteriormente remitido a la policlínica, donde le prestan atención médica.